Días de caramelos, nerviosismo y sobre todo ilusión. Así se viven en Conil los días previos a la festividad de los Reyes Magos. Aunque para amenizar la espera hasta la llegada de sus majestades de oriente, el próximo día 5 de enero, el cartero real ya ha pasado por Conil, donde ha recogido todas las cartas que les han llevado los más pequeños de la casa. El cartero real ha recorrido el casco urbano de Conil, mientras dejaba a su paso una estela de caramelos y rostros en los que se dibujaba una sonrisa eterna. El mensaje del cartero real, tras su discurrir por las calles de la localidad, ha llegado hasta la carpa municipal, donde le esperaban cientos de niños y niñas, ansiosos por entregarle su carta. El cartero real se ha mostrado con muchas ganas de hacerle llegar las ilusiones de los niños y niñas a sus majestades de oriente. Una vez que terminemos, nos ponemos con mis dos ayudantes, mano a la obra, darle todas las cartas a los Reyes, para que traigan todos los regalos el día 5. Durante esta cabalgata, el delegado de fiestas, Jorge Sánchez, ha comunicado que para la gran cabalgata del 5 de enero, se contará con un tramo sin ruido para que las personas que sufran autismo o cualquier otro trastorno que le moleste el sonido. Que sea una cabalgata inclusiva, ya que un cierto tramo de la cabalgata transcurrirá sin música, para que los niños y niñas con autismo puedan disfrutar de ella sin ningún tipo de problema. El tramo concretamente será la calle General Gabin Arande, la calle José Tomás Borrego, en la que, bueno, ni tanto la banda de música irá sin tocar y como las carrozas irán con los equipos de música pagados, para que todos los niños y niñas lo puedan disfrutar. Además de esta recogida de cartas, la caseta municipal ha acogido otra actividad solidaria. En este caso y como es tradición, la Asociación Conil Contra el Cáncer ha realizado su tradicional tómbola solidaria, así como su merienda solidaria, consistente en chocolate caliente, buñuelos y tortas, por el precio simbólico de un euro cada producto o papeleta.